FM 89.1 Radio Universidad local, bueno, del barrio de Villa Luz Uriaga, que es grande Mariano Gamba, que nos acompaña. Bueno, muchas gracias por venir. A favor, buenas noches. Manu habló maravillas de vos. Sí. Lo mando a Mariano por mí. Se equivocó. No. Bueno, Mariano recién me estaba contando fuera de aire que tocó con la renga en varias oportunidades. Y hace unos años, sí. Autódromo de La Plata y después varios lugares así del interior del país. Claro, sí, los shows son siempre grandes. Lejos. Sí, lejos y grandes. Sí, varios. Y que no sos del palo del rock. Sin embargo, ¿cómo es esa adaptación de no ser del palo del rock y tener encima te invita a la renga, no te estás invitando cualquiera? Totalmente. Bueno, hacemos lo mejor que podemos. O sea, digo que no soy del palo porque me parece importante valorar cada persona, digamos, a lo que se dedica. No es mi estilo, no es lo que yo toco. Soy músico profesional y también, en parte en ese momento lo tomé como un desafío un poco de poder estar ahí y vivir esas experiencias que son tremendas, ¿no? Porque te paras antes de 10.000 para arriba. Claro, siempre, claro. Te mete presión. Y está buenísimo, además, el ambiente que se vive en ese entorno es maravilloso, es genial. Así que, bueno, es eso. Luego, después, no son los caminos que yo voy a recorrer. Claro, que recorres habitualmente, claro. Claro. Vos estás más al lado de la docencia. Y yo soy profe en el Conservatorio de Música de Morón, que es provincial, público, y en la Escuela Marechal, acá en Ramos Mejía, que es una escuela de música popular, muy importante, de La Matanza. Y, sí, hace muchos años que, digamos, ese es mi rol principal, más allá de tocar mi música y participar en varios proyectos, pero, digamos, me fui haciendo como docente y también eso explica un poco mi ingreso a la asociación también, en este momento. Por ese lado, bueno, ¿y cómo surge la necesidad de esta sociedad, de empezar a hacer encuentros, una especie de gremio, podríamos decir? Y todavía no tendría esa figura, probablemente... Pero va en camino. Habría que ver, sí. Decimos, andando el carro, que se acomoden, o también si la comunidad lo necesita y es, digamos, un rol que puede hacer una institución, lo tendremos en cuenta. Hay un gremio, que es el gremio de músicos, el SADEM, muy importante a nivel nacional, probablemente cubra ya esa función. Lo que pasó, sinceramente, puntualmente, es que habíamos entrado en pandemia y había un síndrome, generalizado de los músicos de desesperación por no poder tocar. La verdad que fue una época brava para todos y para la gente que vive de presentarse en público, de ir a lugares, de, digamos... Sí, sí, obvio. Hacer shows fue tremendo. Fue un palazo, un corte, así, muy zarpado. Y nos convocó un chico, un profe, que es de Mendoza. La asociación es a nivel nacional, tiene representantes en todo el país. ¿Cuánto tiene ya? ¿Cuánto tiempo? Nació este año. O sea, el nacimiento viene, digamos, después de la necesidad que surgió con la pandemia. Sí, sí, por eso te digo que fue... A propósito de eso, iba. Fue fundamental, porque incluso, viste que la pandemia hizo explotar la utilización del Zoom, del MIT. Sí, plataforma digital. Plataforma digital. Y la verdad que esa fue la herramienta que nos permitió juntarnos en una sola reunión con gente de Mendoza, de Tierra del Fuego y de Chaco al mismo tiempo. Y eso, bueno, te explota la cabeza cuando haces eso y ves, conoces quién es la persona, qué está haciendo, te dice acá y tal, 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 tal. No era algo que habíamos hecho, esa cuestión de estar dispersos, de saber quién hay, alguien ahí, hay alguien acá, pero no ponerse a trabajar en un objetivo común. Bueno, ese fue el punto, para mí ese fue la inflexión. Varios empezaron, otros dejaron, por distintas cosas, pero el núcleo que se formó fue súper intenso. Qué bueno, bueno, y tener el compromiso de uno tan grosso como Manu de la Renga, que se meta de lleno, que participe, bueno, le da más entidad a la cuestión. Yo creo que, hablábamos recién, el saxofón es un instrumento que tiene una heterogeneidad sorprendente en cuanto a estilos, en cuanto a lugares donde puede entrar y creo que queremos celebrar eso y esa es la, digamos, la función, el objetivo principal es trabajar por el bien de los saxofonistas, los y las saxofonistas y entonces empezás a tirar, nadie te dice, uy, no, todos te dicen, qué bueno, este, y bueno, Manu es amigo personal mío hace muchos años y tenemos una afinidad, sí, espiritual, personal, este, integral, muy importante y lógicamente, lo, en cuanto esto tuvo forma y yo me, junto con otro chico que es de La Plata, somos los vocales de la asociación por Provincia de Buenos Aires, ahora te cuento un poco la estructura pero me quiero poner muy denso, pero cuando eso surgió empezamos a hacer Provincia de Buenos Aires como una cosa más potente y bueno, nada, lo sumaron Manu, sí, sí, lo llamé Manu y es un, nada. Viste que cada, cada instrumento tiene su particularidad obviamente pero digo, están los bateros que los acusan de alguna cuestión, el guitarrista, el cantante que se lleva las mis, bueno, hay varias cosas. ¿Dónde entra el saxofonista? Ah, no sé. ¿Cuál es ahí alguna cuestión? ¿Tenés el estereotipo? Claro, exactamente. ¿El estereotipo del saxofonista? Algo que hablábamos fuera de aire recién que me parece que puede funcionar en esta cuestión es que muchas veces el saxofonista o en realidad los, los, los brazos, digamos, el saxofonista, el trompetista, los vientos, por llamar de una manera, generalmente no son parte de una banda estable. Claro. Como que siempre entran como sesionistas. Y yo decía que no lo pensé como vos me lo planteaste después, ahora lo voy a contar. Yo digo, qué raro que algunas bandas no los incluyen como banda estable y solo los invitan para determinado show. Claro. Y lo que vos me respondías, que está también, es súper interesante, que también es un poco de el palo del saxofonista, no comprometerse en un proyecto, sino tener 200 proyectos diferentes o ir tocando en diferentes cuestiones que no te termina de permitir ser parte de uno fuerte y comprometerte a estar en todas las cuestiones. Sí, exacto. Es un poco de las dos cosas, ¿no? Yo creo que es un poco de las dos cosas. Me parece que, o sea, por ejemplo, cuando hablo con alumnos que ya empiezan a tocar, a pelar un poco, siempre lo que les digo es, miren que la música no está todos los días en la escuela, la música anda por otros lados, así que empiecen a juntarse a tocar con uno y con otro. Y les, en realidad, les digo esto, ustedes pueden sumarse en un montón de proyectos distintos. A largo plazo, eso puede generar ese problema que estamos hablando, que capaz que quieran tocar en muchos lados y no se lo comprometan con ninguno. Creo que hay algo, creo que hay algo de eso. También se me ocurre que el medio hace que no sea tan fácil que se sume un instrumento que a lo mejor no toca en todos los temas. El medio, digo, a nivel negocio. Entonces, lo que te decía, capaz alguna banda no puede bancar que haya un músico que no toque en todos los temas. Pero bueno, hay excepciones, ¿verdad? Claro, claro. Esta sería una. Una sería Manu, ¿no? Exactamente. Que está comprometido ahí con la renga. Te voy a pedir, el mejor saxofonista de Argentina no vale Manu y el mejor del mundo no vale Brantford Marsalis. Ah, no, no. Sonamos, ¿por qué no? Me la ponés complicada. Sacando esos dos que te, ¿cuál puede surgir? Uy, a perder la competencia. No más así que vas a ser Manu y también Brantford, sí. No, no, no porque lo que pasa que me gustaría poder contestarte, pero sería muy... Elegir uno también es medio raro, ¿no? Sí. Porque entre tantos y tan buenos... Sí, no sería ni justo ni... Porque justamente venimos hablando de esto, te puedo nombrar los 15, los 20, este... Porque también me parece esto y eso es una cosa que celebra la asociación y lo vamos a intentar siempre que podamos que es no separar sino unir. El saxofón es un instrumento y te digo esto sinceramente los yanquis lo muestran bastante claro. Los tipos tienen un respeto por alguien que hace otra cosa ¿viste? O sea, por ejemplo, Bramford que vino ahora al Festival de Mendoza hace poco es un tipo que es yacero por excelencia de cuna y de tradición pero que se puso a estudiar clásico y fue con dos profes de la Universidad de Florida y lo tiene como sus maestros. ¡Qué loco! Y bueno, pero es que me parece que ¿viste? Está bueno desarmar esa lógica de el mejor. el tipo es uno de los mejores. Claro, aparte de comparar que también es medio raro y se saca el sombrero por sus maestros que le enseñaron otro estilo y después lo que hablábamos antes un rockero tiene un montón de conocimientos de destrezas y de cosas que hace un tanguero otras un folclorista otras un tipo que toca porque son lenguajes porque son idiomas sería como decir si el alemán es mejor que el inglés son lenguajes distintos se hablan o sea lo importante me parece sí es celebrar eso y decir bueno quiero mejorar en este lenguaje en el lenguaje de la improvisación o quiero mejorar en el lenguaje de la música de cámara clásica quiero mejorar y quiero ser mejor o quiero ahondarme para ver qué riquezas tiene que no tiene el estilo en el que yo me crié por ejemplo está bueno yo imagino que todo esto que estamos comentando acá con Mariano Gamba que nos acompaña aquí en los estudios seguramente va a ser alguna de las charlas que van a estar el 19 y el 20 el 20 de noviembre allí en Olavarría en el Centro Cultural San José este allí van bueno talleres charlas conciertos está muy bueno se pueden inscribir ahora vamos a pasar la página y demás pero lo tenemos a Manu Varela del otro lado que nos atiende gentilmente querido Manu cómo andás buenas noches y gracias por este rato hola buenas noches cómo andan todos saludos a todos ahí en la radio el equipo gracias Mariano cómo andan Gastón gracias todo de 10 vos en qué andás ensayo hoy ensayo hoy sí 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 perdón que no no había escuchado antes el teléfono esto es una infidencia los radioescuchas no deberían saber pero bueno estábamos justo ensayando y también venía escuchando un poco lo que venían hablando y bueno suscribo con Mariano bueno primero lo pusiste en un aprieto muy grande porque obviamente que yo estoy como dentro de los 20.000 faxofonistas si uno quisiera pensar en eso pero digo hablando un poco de lo que habla Mariano me parece que es fundamental y que lo que la asociación intenta proponer es eso somos una comunidad una comunidad que tiene toda una historia y bueno se trata de de un poco de ir sumando singularidades o subjetividades en pos de del instrumento y sobre todo de las nuevas generaciones ¿no? porque nosotros ya somos bastante grandes digamos y la importancia me parece de organizarse también ¿no? para estas cuestiones que parece algo simple uno pensaría bueno sí obviamente nos tenemos que organizar pero no es fácil y lograrlo hacer un encuentro de estas características no es moco de pago sí no por supuesto lo que pasa es que bueno hay un grupo de personas este entre ellas está Mariano digamos este como una de las personas que estuvieron ahí en la en la génesis de la de la asociación este yo digamos participo gracias a a que Mariano me convocó digamos pero celebro que haya habido un grupo de colegas este que desde ya desde hace muchos años se viene pensando en esto y quizás ha llevado a la práctica es un laburo realmente mucho más importante y lleva más laburo de lo que uno piensa hay comisiones de todo tipo de cosas legales este hay que pensar en muchas cosas y sobre todo tiene una este tiene como como uno de sus objetivos también no solo promover este digamos la visibilización del instrumento y y que nos acerquemos también entre los colegas sino también darle una mano de alguna forma a través de algunos convenios que pueda establecer la asociación para que los alumnos del instrumento también a futuro en algún momento tal vez quizás puedan acceder a a los insumos que necesitamos los saxofonistas como necesita cualquier instrumentista y que bueno este hoy en día la verdad que costear eso es bastante oneroso y la asociación en ese sentido tiene ideas muy muy buenas a futuro y pienso también que como en cualquier laburo también es como el acceso al famoso el primer empleo imagino muchos chicos que estudian saxo y que quieren ser parte de una banda y por ahí no se les da la oportunidad y quieren vivir de eso y que haya una asociación atrás que los pueda recoger que los tenga que los tenga en cuenta y que les pueda brindar algunas posibilidades para ese primer empujón me parece que es fundamental digo a ustedes cuando en sus inicios imagino que también les habrá costado esta cuestión recién Manu te cuenta hablábamos con Mariano de esto de la cuestión de los saxofonistas y no ser incluidos en una banda ser tratados como sesionistas y Mariano hacía un poco una autocrítica también de esta cuestión de los vientos de por ahí no involucrarse en un proyecto y si en muchos bueno como ves toda esta cuestión y me parece que está buenísimo que exista una asociación como esta para que chicos que empiezan a estudiar tengan esa posibilidad que es importante y que probablemente a muchos si no hubiese una asociación como esta seguramente los aleje de la música está bueno eso que decir yo creo que una de las como en las escuelas de música yo como profe lo que recibo son alumnos que como bagaje traen en general la música popular que se escucha digamos más masiva que es el rock y a veces está bueno que nosotros los digamos en general las escuelas son de corte o popular tipo jazz o clásicas entonces les vas abriendo la cabeza a otras cosas que ellos no conocen pero me parece que en el futuro cercano viene una integración de esas dos cosas para lo que vos estás diciendo y la asociación como desafío una de las cosas que tiene es una comisión de investigación de generación de conocimiento y pueden venir esas cosas o sea esto que vos dijiste es una de las cosas que sería más importante si vos querés hacer explotar el instrumento y digamos que avance la cantidad de saxofonistas que haya más saxofonistas necesitas dos cosas que la gente le sea más fácil obtener un saxofón y que haya más espacios donde tocar entonces en la medida una cosa retroalimenta a la otra entonces necesitas facilidad para ingresar para tener un instrumento que son caros en general los saxofonistas tener lugares donde aprender entonces la asociación también puede tener cosas ahí para explicarte o contarte rápidamente donde tenés un profe y después generar esto generar un encuentro generar una charla con un profesional por ejemplo como Manu que te pueda decir qué son las cosas que necesitas qué hacer qué no hacer que una persona con 30 años de experiencia te vaya allanando el camino entonces ya nombraste tres proyectos que la asociación puede hacer y que no puede hacer un tipo solo o parado la importancia de organizarse me parece que es la clave necesitas algo institucional algo que trascienda a las personas que nuclee todo esto y que nuclee estas ideas que cada vez que nos juntamos aparece una nueva hace poco aparecía una que era algo así como una especie de plan canje entonces alguien que tiene un saxofón más o menos viste y quiere mejorar recurre a la asociación un paso más claro está re bueno claro la asociación tiene una facilidad le da alguna facilidad utilizas el saxofón para a lo mejor dárselo a un becario o dárselo a alguien que no pueda acceder o prestárselo durante un tiempo a alguien que no puede todavía tener el instrumento van surgiendo ideas pero a cada paso y vos Manu que opinas acerca de esto no bueno con Mariano somos como hermanos así que en la mayoría de las cosas tenemos una cercanía tanto ideológica y bueno y respecto al instrumento mucho más yo agregaría otra cosa que sería el compromiso también de los estudiantes a hacerse parte de la asociación porque en el futuro van a ser los protagonistas también de la asociación esto se está creando ahora es muy nuevo hay muchas ideas y mucha gente comprometida con esto como por ejemplo Mariano pero me parece que también uno tiene que apropiarse de los lugares de las instituciones ir en búsqueda obviamente todo lo que contaba Mariano que del otro lado haya un ida y vuelta haya una respuesta haya formas de contener de aconsejar y otras cosas que se relacionen con eso pero también yo pienso en el compromiso cuando nosotros iniciamos nuestros estudios digamos la información discurría de una forma muy muy escasa ¿no? y estamos hablando suponete de fines de los 80 a principios de los 90 hoy en día con internet y hay otra cantidad de posibilidades terribles y la información es de otra manera en aquella época hasta la información se retaseaba y lo que se está planteando ahora es todo es todo lo opuesto ¿no? es como decir acá hay un lugar y hay una serie de personas que están comprometidas con no solamente la difusión del instrumento sino con la difusión de los contenidos y digamos con que con que todos nos apropiemos de la idea de que el instrumento está primero que todo lo demás ¿no? y sobre todo algo que a veces nos cuesta a los instrumentistas yo por suerte no lo padezco sé que mareo tampoco pero el hecho de ser feliz escuchando a una persona que toca bárbaro este y y digamos esas sonrisas que te salen o esos gestos que tienen que ver con un momento de felicidad por una idea musical que tiene otra persona en este caso hablamos de saxofonista puede ser volquín instrumentista pero digo romper un poco con eso de la competencia que en realidad me parece que no llega a ningún lado salvo bueno qué sé yo no sé si te querés dedicar a ser un pianista un concertista bueno qué sé yo entrás por ahí en otra órbita y Mariano te podría hablar mucho más y mejor digamos tendido de lo que te podría contar yo pero me parece que es una instancia que de tantas otras que que de alguna manera yo creo que es de lo bueno que trajo la digamos las postrimerías de la pandemia digamos ¿no? hay mucha gente que se ha gremiado hay mucha gente que se ha juntado en una asamblea juntado en un grupo para comunicar cuáles son no sé iluminadores técnicos de sonido para contar cada grupo en particular que tiene sus tiene su métier tiene su argot tiene su lenguaje tiene sus problemáticas su conocimiento y bueno esto forma parte como de todo este abanico y al mismo tiempo me parece que es una una posibilidad que se abre pero siempre y cuando también existe el compromiso del estudiante de querer estar este ahí presente ¿no? exigiendo un poco el buen sentido ¿no? bueno estoy acá parado como nos puede haber pasado con Mariano nosotros no sé pidiendo una revista que no llegaba de Estados Unidos y que no sé en su momento la Saxophone Journal o cualquiera o queremos escuchar esto donde lo encontramos era un poco como cuando uno quería escuchar un disco y llevaba un cassette a una disquería para que te lo graben ¿viste? entonces hoy en día hay un montón de contenidos de profesores hay mucha mucha data y sobre todo también hay mucha data sobre lo que significa el instrumento relacionado también con nuestro país ¿no? en el folclore en la música del río de la plata de eso Mariano sabe mucho este del tango entonces es como que me parece que la valía de la asociación todavía apenas apenas pero ni siquiera comienza a verse en la totalidad que puede llegar a tener si sigue por estos carriles ¿no? que ojalá así sea bueno cuántas cosas interesantes que van a suceder el 19 y el 20 allí en Olavarría bueno para la gente que quiera inscribirse es muy fácil entran en asax.org asax con noble A allí se pueden asociar se pueden ingresar y ser parte de lo que será este evento yo lo que les quiero preguntar y no sé si alguna de estas charlas va a tener que ver con eso con el inicio con el instrumento si ustedes iniciaron por tener algún referente porque escucharon a alguien que hacía un solo increíble de saxo y les gustó ¿cómo es ese primer encuentro con el instrumento teniendo en cuenta que además estamos hablando de un instrumento que no es barato seguro ¿cómo es ese primer contacto? no no en mi caso en mi caso fue bastante fortuito ya tocaba otros instrumentos y elegí el saxofón para entrar al conservatorio una cosa así fue no tenía tanta data era pibe yo tenía 13 años cuando empecé a estudiar saxofón en el conservatorio y ya venía tocando música argentina folclore así que fue raro sí también siempre yo en mi caso puntual siempre me manejé ahí medio como perro verde porque no mi mi historia musical es como más folclórica y tanguera y agarra el caño medio por este porque se me ocurrió sí, sí, sí entrar al conservatorio y bueno saxofón este pero pero eso bueno en mi caso también formó digamos una personalidad musical muy específica no soy ni ni clásico totalmente ni yacero ni rockero ni soy digamos más pero te podés adaptar a todos los géneros bueno lógicamente después de bastante tiempo de intentarlo y de estudiarlo y de digamos de de poner voluntad en eso porque me parece que ahí hay algo importante digamos mi amor por la música es general me gusta toda la música estoy hablando vas allá de un estilo sí, sí, sí estoy hablando a lo mejor de quién soy de una cosa de identidad propia entonces este eso es muy personal pero en cuanto al gusto de la música tengo un gusto muy amplio entonces el saxofón te permite surcar esas aguas y bueno lo he hecho después voy eligiendo como te decía antes que es mi camino pero me siento digamos enriquecido por cada cosa que he intentado hacer así que bueno en mi caso no hay una figura viste que me llamó y vos Manu porque hemos hablado muchas veces con vos pero no sé si te hemos preguntado esta cuestión de cómo llegás al saxo cuál es ese primer contacto si es que lo visualizás ¿no? bueno en realidad tenemos un comienzo bastante parecido nosotros somos de la misma ciudad nos conocimos de cruzarnos en la calle mil veces y después en determinado momento la vida nos cruzó y bueno comenzamos una amistad y terminamos siendo como hermanos pero nosotros asistimos los dos Mariano más tiempo que yo yo después lo volví a tener en la facultad de musicoterapia a una escuela la ETARF que estaba ahí funcionaba en la escuela número 23 de AEDO que estaban los hermanos de Bruno ¿verdad Mariano? sí sigue estando esa escuela o sea un poco Mariano te habla de eso hubo una experiencia Mariano pasó más tiempo ahí que tiene que ver con los aerófonos y con la música digamos con la música popular argentina con el folclore argentino ¿no? él este digamos yo toco mucho menos pero él toca Doquena él toca Bárbaro y hemos tenido como una primera aproximación creo hasta por una cuestión de similitudes hasta en las elecciones musicales de la familia venimos de escuchar música mucha música latinoamericana de los 70 este mucho folclore y bueno después este eso forma parte como de la huella sonora ¿no? como si fuese una huella digital que te que te caracteriza ¿viste? entonces son todas esas experiencias sonoras que te van formando y y que al mismo tiempo te van llevando a otras búsquedas este y después este no yo lo que sí recuerdo es este esas primeras experiencias y después este elegir ir al conservatorio Morón que en ese momento bueno había pocas vacantes y había que que me acuerdo que en un momento llegué a anotarme en flauta porque si no por ahí perdía el año de lenguaje este no lo hice hice un mal año de piano pero bueno en definitiva sabía que era el saxofón pero el tema era en esa época por lo menos que no había tantas instituciones y menos bueno no sé Marian es profe en Morón y en la Marechari no teníamos esa posibilidad tampoco de asistir a instituciones que contemplaran lo popular y bueno hoy en día por suerte hay muchas instituciones Mariano Lagura en una de esas en la Marechari que te dan la posibilidad de estudiar no solamente jazz sino que también tango folclore este bueno el clásico de ese conservatorio pero no creo que ninguno de los dos somos así como religiosamente o animistas tenemos una imagen del saxofonista ideal o algo así por supuesto que nos gustan seguramente a los dos un montón pero como te decía Mariano antes viste tiene que ver también con las con lo que te despierta cada músico viste hay músicos que te asombran porque tienen un dominio de la técnica terrible y otros músicos que te conmueven porque tienen algo muy particular que hace que con mucho menos dominio las ideas musicales sean hermosas y después los genios directamente pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo que son los en los que menos cantidad vas a encontrar che Manu a todo esto nosotros te interrumpimos el ensayo de la renga o ya terminó el ensayo de la renga no no estábamos sacando justo un un tema del del baúl de los recuerdos y y me escapé pero nada nada no pasa absolutamente nada no decilo si los están puteando decilo no 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 porque como decía Mariano al principio yo tengo la suerte el privilegio me levanto todos los días y agradezco un poco es lo que dice Mariano también los vientos somos como un poco parias no es mi caso porque logré va logré no lo logré yo sino que de alguna manera terminé formando parte de un colectivo que es muy cooperativista y que se maneja de una manera en donde hay un respeto por la participación de cada subjetividad que es muy importante pero eso no es lo común yo estoy como la excepción a la regla y en realidad me parece que toda esta charla que estamos teniendo tiene que ver justamente con que ver también las condiciones de laburo hasta en algún punto ver las condiciones de laburo del común denominador que son todos los músicos que podés tenerlos poder tenerlos laburando como sesionistas no sé y con poco mucho laburo lo que sea pero que son laburantes de la música y no sé un tipo en un crucero por ejemplo que hoy el día el cambio le convenga y tenga que estar 6 meses alejado de su familia porque de repente es lo que hoy por ahí le permite equiparse incluso comprarse un buen instrumento afuera y lo demás así que nada yo en lo personal estoy muy contento muy agradecido también a Mariano por la convocatoria y sé que hay gente muy seria detrás de todo este proyecto que bueno que se va a plasmar 19 y 20 otra cosa que me gustaría decir es que en general en el interior se da históricamente que existen como las especies de escuelas a banda una banda que es como una escuela en donde vos tenés la oportunidad a partir de una edad siendo pequeño 8 o 9 años integrar algo que nosotros no lo tenemos no lo hemos tenido y por eso hay muchos músicos del interior que son valiosísimos y que han formado parte han tenido la posibilidad de formarse en ámbitos donde desde muy pequeño y lúdicamente han estado en relación con la música y en particular con el saxofón el instrumento que sea y muchos de ellos hoy son los que tenemos como compañeros y colegas laburando con nosotros esa es una experiencia muy linda que se va a ver 19 y el 20 porque se van a acercar desde cerca de la barriga y de otros lugares también muchos profes con ya te digo con este tipo de contextos que me parece lo más valioso una de las cosas más valiosas por lo menos igualmente recién lo hablábamos con Mariano antes de llamarte Manu ya en breve te prometo que te liberamos para que sigas ahí ensayando con la rega con todos los preparativos para tocar en Rosario también el 19 de noviembre nos van a sacar gente el Gamba con la asociación nos va a sacar gente eso ya lo sabemos me estaba diciendo eso justamente que no te quería sacar porque no, no estamos por cambiar la fecha porque yo le tengo fe mucha fe nada tengo una frustración terrible por no poder estar ahí porque nada o sea a mí me parece que los momentos fundacionales son muy importantes yo entré como por la ventana si te digo pero estoy comprometido al 100 a veces no digo una palabra en los grupos de Whatsapp pero nada a Mariano lo acompaño a qué sé yo a resaltar el Titanic ahí va no, a eso iba digo al compromiso que vos tenés más allá de que justo coincide con una fecha importante de la renga en un estadio como Rosario como el estadio de Newells pero más allá de eso tu compromiso de ser parte y por ahí a veces para cualquier persona en lo que hace decirse o sentirse un referente es difícil decirlo pero evidentemente vos sabés que al sumarte a esto tu nombre la renga le da una entidad importantísima a este evento y ya desde ese lugar es buenísimo lo que haces porque que vos estés presente en esta asociación le da esa entidad que requiere esa fuerza para que la gente y los pibes como hablábamos recién que te tienen como referente a vos se sumen y sean parte si o sea digamos o sea hay un grupo de gente muy numeroso que es realmente dentro de los que está Mariano que son realmente los que han generado esta instancia digamos yo he participado en algunas reuniones y y nada me siento realmente muy honrado en que me haya en que por ejemplo Mariano me haya propuesto participar en una comisión pero digamos acá hay una serie de no sé iba a decir notables pero suena demasiado serio hay una serie de músicos así francamente comprometidos que son los que han armado esta movida entre los cuales está Mariano y y a mí que se yo me entusiasma por el hecho de que por el amor al instrumento que sé que lo tenemos todos por las experiencias que hemos tenido todos y que queremos que si en alguna esto es un poco como tener un hijo de alguna manera y vos querés allanarle de alguna forma el camino tu hijo igual va a tener que hacer su experiencia pero bueno de alguna manera la asociación persigue como un objetivo tal vez de máxima poder acompañar en ese proceso o tratar de dar ciertas herramientas para que puedan encontrarse con una cantidad de respuestas consejos o como te decía antes viste charlas lo que sea que los ayude y no los desanime o sea nosotros venimos de tiempos que eran muy distintos o sea hace 20 años no sé se le han multiplicado por 10 la cantidad de instrumentistas o sea no sé trombonista ni hablar trompetista ni hablar pero saxofonista bueno increíble entonces este nada yo la verdad que si sirve de algo que 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 alguno de los pibes que por ahí escuchan a la renga y les gusta el instrumento nada yo prefiero mil veces que en vez de que me llamen a mí para dar una supuesta clase no sé Mariano es un hiperdocente pero digo que en realidad tengan conocimiento de lo que está sucediendo porque realmente es una oportunidad hay mucha gente trabajando muy loablemente para que para que se den estas cosas y bueno qué sé yo es todo como una especie de nada uno digo cuando digo uno me refiero en general no citaba una comparación con la renga si querés nosotros no podríamos haber tenido cierto grado de independencia si los redondos o sumo no hubiesen planteado determinado grado de independencia o autogestión en el laburo y me parece que de esta manera también es lo mismo es como una escalera nosotros nos fuimos apoyando en los escalones que fueron consiguiendo quienes nos antecedieron ¿no? y quienes nos antecedieron tal vez consciente o inconscientemente no importa pero dejaron ese lugar ese mojón entonces me parece que lo que pasa y lo que espero que pase con la asociación es que es eso ¿viste? que se vayan como estableciendo pequeños escalones que le permitan a los pibes después seguir colocando lo que viene pero será responsabilidad de ellos también con el compromiso está buenísimo lo que decís Manu te vamos a liberar acá Mariano trajo el saxo así que yo te voy a pedir ¿qué le tengo que pedir que haga con el saxo? un solo particular guiame un poco ¿por dónde lo tengo que pinchar para que para que se luzca acá en los estudios de la radio? no que toque lo que quiera él es un tipo que está conectado somos hermanos cósmicos ya te lo explicará pero este como lo puede ser el cuchileguizamón o o nasuti pero este no Mariano es un tipo que yo admiro profundamente esto no entra dentro de la sección tiremos una flor entre todos porque no este pero digo no no Mariano es un tipo que yo admiro nada somos como hermanos somos el mismo signo ya llevamos una amistad de muchísimos años pasamos por muchas instancias y y nada tiene una sensibilidad muy particular y es un docente realmente es un si yo tuviste que por ejemplo alguien que recomendarle hasta que le pide un consejo es un docente realmente muy bueno un tipo que nació con capacidades además de ser un gran músico para la docencia y para para el pensamiento esto que te decía Mariano que tiene que ver un poco con con lo que sería el laboratorio un poco a veces de la música ¿no? esto de la investigación o no sé con Mariano en una época teníamos teníamos mil proyectos pero digamos en una época teníamos pensado meterle una cámara a un tipo en la garganta mientras tocaba no sé bueno ese tipo de cosas a nosotros nos llama mucho la atención a los dos en general yo creo que él es un intérprete que puede tocar tranquilamente lo que quiera pero que se conecta realmente con lo que quiere y con lo que desea y y nada digamos yo creo que tendrás que pedirle que toque lo que él realmente tenga ganas y eso este va a ser bueno para todos los que estamos escuchando el programa fue un buen consejo entonces pedirte esto porque ahí me allanaste un poco el camino así que bueno Manu querido gracias te agradecemos por este rato te liberamos para que sigas ahí con los con los ensayos de la renga ya me tiraste ahí una data que quieren desempolvar alguna canción que hace mucho no hacen me gusta esa data voy a tratar de burgar a ver los últimos shows que no hicieron y súper agradecerte por las entradas para los oyentes de la radio que a través de nuestro Instagram ya está explotado la cantidad de mensajes así que agradecido siempre con vos y bueno lo mejor y estamos en contacto no bueno Gastón la verdad que nada muchísimas gracias en serio este bueno lamento no haber podido estar presente les agradezco a todos al equipo que está curando la radio la gente que está escuchando el programa bueno Mariano seguramente después hablaremos pero este no en serio muchas gracias y y bueno nada no voy a seguir interrumpiendo los dejo para que puedan disfrutar abrazo enorme Manu chao querido abrazo enorme abrazo enorme gamba abrazo que hace mucho que no hace la renga en vivo y el tipo se fue para hablar con nosotros un campeón tomamos un gran abrazo es difícil digo en el caso de Manu que te digan en cualquier profesión que vos sos un referente y vas a hacerte cargo de eso es como es un elogio muy grosso y recoger ese guante digo pero evidentemente que él esté es sumamente importante mira es importante por esto que decíamos antes o sea él digamos él tiene una humildad que capaz le impide qué sé yo ponerse en ese lugar pero me parece que en un punto hay que hacerse cargo que tampoco es que es es otra gente la que decide eso y y ahí tenés tenés ese digamos ese aval la gente la gente que que lo sigue y que le gusta como como toca a él este me parece que es fundamental además él lo hace de una manera seria o sea digamos en todo sentido buscando la música buscando cosas con respecto al instrumento es un tipo que tiene una cabeza súper abierta en cuanto a música ¿viste? entonces de nuevo al revés yo creo que es un referente ideal que puede tener la asociación porque justamente no es un tipo que está encerrado en la solamente lo que hace a lo que se dedica sino que tiene una inteligencia que le va a permitir escuchar realmente a alguien a una persona que le venga a pedir un consejo por ejemplo alguien que le diga que estudio con quien donde soy de acá entonces sabiendo además que la renga viaja por todo el país que que él le pueda decir a alguien en San Juan no acá está este en San Juan después en Neuquén no mirá conectate con la asociación que acá este pibe hay este grupo está esta escuela está este taller está este profe vos querés estudiar hace esto este es fundamental era como es como una digamos un embajador que tenemos está bueno es linda la palabra embajador me gusta embajador sí 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 está está bueno porque lógicamente es tener llegada a mucha gente es importante pero también es una arma de doble filo entonces tener una persona con esa sensibilidad y viste digamos esa inteligencia es importante la verdad que tengo tengo suerte de haber de haber podido hermanos cósmicos sí hermanos cósmicos es un concepto bien me gusta bueno por consejo de Manu vamos a dejar que vos hagas lo que sientas que esta noche te pide bueno bueno qué te pide esta noche con ese saxo hermoso que trajiste acá a la radio está Mariano Gamba con nosotros el próximo fin de semana el 19 y el 20 en Olavarría se viene el primer encuentro de saxofonistas se pueden ingresar a la página inscribirse a este evento que va a estar muy lindo y que nuclea o va a tratar de nuclear a todos los saxofonistas del país el primer encuentro este que es de Buenos Aires si bien está pensado para la gente de Buenos Aires puede venir cualquier persona está totalmente abierto está organizado por nosotros que somos los que representamos a Buenos Aires si no ya después vendrá un congreso nacional un encuentro o un festival de la sax nacional que es mucho más difícil de organizar entonces bueno vendrá más adelante ese es el objetivo pero bueno empezamos por casa por una casa que es enorme además cuando vimos lo que era la provincia de Buenos Aires gigante la provincia de Buenos Aires tiene 135 partidos y hay en todos los que pudimos conectarnos hay saxofonistas y hay gente así que tenemos una labor ahí repoderosa bienvenido sea bueno que vas a interpretar contanos ah vas a improvisar me encanta puedo improvisar si obvio me encanta porque puede ser que eso que vaya para distintos lados me gusta que es algo que había pensado justamente hablando de la heterogeneidad del caño pensaba tocar varias cosas capaz puedo hacer un popurrí con todas usted es el dueño que es precisamente con todas ¡Gracias! 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 Nos paseó por todos lados. A ver qué estilo estuvimos ahí. A ver qué podemos reconocer rápidamente. ¿Por dónde nos paseaste? Hubo algo latinoamericano, hubo un poco de candombe, si querés. Algo un poquito más rioplatense y algo de blues. Un poquito bluesero. Bluesero. Bueno, uno, creo que, Bueno, lo que me pasa a mí, ¿no? Con el saxo que automáticamente o te vas al jazz Claro O al blues, después todo lo demás Sí Y no tanto a lo latinoamericano Bueno, pero puedo tocar un tango, por ejemplo ¿También? Sí Mirá vos, porque, no sé, es uno que uno que... Bueno, tenés una sonoridad que lógicamente, porque tenés una voz El instrumento tiene una voz O sea, tiene un timbre Y nosotros tenemos un recuerdo Entonces dice, bueno, a este tipo lo vi Claro Entonces dice, bueno, yo a ese sonido lo escuché Lo escuché en tal entorno Claro, claro Pero, por ejemplo, después ¿Qué sé yo? Hay bandas peruanas y bolivianas que tocan de una manera específica Con otra forma de tocar Y tocan música popular boliviana Por ejemplo, hay bandas En el merengue se toca de otra manera Y hay músicos que articulan y tocan, dicen, de distinta manera En el candombe hay cada vez más músicos, cada vez más saxofonistas tocando Hay bandas Hace poco estuvo acá una banda uruguaya que se llama La Ventolera Que hace candombe con tambores Y después hay otras estéticas Que se lleva capaz lo balcánico Viste que hay cosas también Como para no nombrar lo más mainstream Viste lo más abierto Y donde hay toda una cuestión folclórica O a lo mejor de, sin ponerme muy técnico Pero giros melódicos, rítmicos, de adorno Que se toca para que vos también te conectes Con el instrumento Está buenísimo Vamos a hacer una pequeña pausa Hacemos una pequeña tanda Y después volvemos Y ya nos ponemos en los últimos detalles Lo que va a ser este primer encuentro De saxofonistas a sax de Buenos Aires Esto es Solos y de Noche De la radio de la Universidad Nacional de La Matanza Nos sigue acompañando Está con nosotros Mariano Gamba Que va a ser parte del primer encuentro De saxofonistas a sax de Buenos Aires 19 y 20 de noviembre en Olavarría Y bueno, contanos más detalles De los eventos, de las charlas ¿Con qué se va a encontrar la gente que se presente allí? Y sobre todo los saxofonistas Claro, el encuentro, bueno, puntualmente Es muy de gueto Eres para saxofonistas No convocamos para otros instrumentos No es de vientos Tranquilamente podrían ir Otros instrumentos O podrían ir como oyentes también Lo importante me parece destacar Es que el encuentro es gratuito Que digamos Alguien que quiere participar Solamente tiene que inscribirse En la página de la asociación Y listo Después tenés que arreglarte para ir Y estar ahí un día Pero es un día solamente Y también un poco lo que hablábamos antes Con respecto a la variedad de cosas que podemos hacer con el saxo Y entonces el encuentro está pensado un poco para eso Desde una charla un poco formal Digamos, teórica Sobre, bueno, cómo estudiar Métodos de estudio O cómo organizarse en el estudio Muy para estudiantes Para el que ya está encarando el estudio Consejos ¿Viste? Cómo estudiar Después Hay un Uno de los talleres Es sobre Tocar armonía con el instrumento Que como somos un instrumento melódico A veces eso nos cuesta Y eso está Encarado con un Con un Chico que es de Tandil Que es de La Barría Pero vive en Tandil Que es más yacero Así que eso Por eso va a tener Un espíritu Un color Yacero Después al otro día El domingo Yo y otro chico de La Plata Vamos a dar un taller Sobre candombe Sobre música rioplatense Va Música Tango, milonga Y candombe Que también es algo Digamos Curioso O distinto O algo llamativo Que se comunica con otras músicas Pero más que nada es eso Después por ejemplo Va a haber otro chico Que va a dar Música Se llama Instrumento ampliado Que es como Sonidos raros Con el saxofón Con el saxofón Sonidos locos Ruiditos Cosas Cosas extrañas Está bueno Es que está bueno también Pero Como la idea Es realmente encontrarnos Lo que vamos a hacer Es el sábado El primer día Hacer un ensayo Y tocar Armar como 4 o 5 obras Y el domingo Tocarlas en público En la plaza O en algún lado Al aire libre Para toda la ciudad Entonces Ese va a ser como Digamos El evento más importante Juntarnos un día Conocernos Preparar música Cosas Y después tocarlas Al otro día Para la gente Podría ser En el club estudiante De La Barría Ah Bueno Estás tirando un dato No sé Sí Es muy lindo Y está al lado A la vera De un río Es precioso Bueno Hay lugares En La Barría Muy lindos Hay una plaza Muy grande Sí Tiene un centro Lindo Conocí mucha gente Cuando fui a La Barría Para ver a Claro Al indio Claro Fuimos una semana Y disfrutamos Y bueno Encima fuimos Fuimos a hacer un documental Y estuvimos recorriendo Absolutamente toda la ciudad Conocimos Está lindo Y ese club Ahí van a tocar Tocan todos Así en ese club Tienen un gimnasio gigante Podría ser un lindo espacio Ahí para ¿Tienen decidido eso? ¿O quieren hacerlo al aire libre? Para la gente que esté Hay una profe de allá Una chica que se llama Ingrid Feniger Que es la La que digamos Nos está sirviendo de nexo Para todas las cosas De La Barría Y ella está Este Digamos Conectada con Con la gente del municipio A lo mejor ese lugar No estaba disponible Sé que hay otras actividades Y lo más probable Es que lo hagamos En una plaza En algún lugar Al aire libre Bien, bien Sí, la plaza principal Está ahí enfrente De la municipalidad Claro Centro, centro De La Barría Ahí sería el lugar indicado Fue bueno elegir La Barría Porque es una ciudad Muy importante Y además Porque está un poco En el centro De la provincia Entonces ese símbolo También nos parecía Que estaba bueno Siempre La idea Tanto de la asociación Por ser federal De todo el país Como de la región Buenos Aires Es tratar de encontrar Nosotros decíamos A lo mejor dos personas Que están muy cerca Entre sí Nos referíamos a ciudades Y las dos mirando Por ejemplo Hacia Buenos Aires O Cava Y sin conocerse Claro Entonces La primera energía Que mueve la asociación Es la vinculación Es la red Entonces decir Mirá que acá hay este Acá hay este Ese trabajo nos tomamos Che, ¿quién está acá? ¿Quién está en Villegas? ¿Quién está en Pergamino? ¿Quién está en Bahía Blanca? ¿Quién está en Necocha? ¿Quién está en Mar del Plata? Sí, en Tandil En Rauch Todas esas ciudades ahí cercanas Es tremendo Y entonces También tocar un punto ahí Que de ese punto Se abran La gente que está cercana Que tampoco tenías contacto Es un Te digo que es Espectacular Sí, es un placer Es un placer Bueno Hemos tenido una linda charla Ahí nos sacamos algunas dudas De lo que será el encuentro Primer encuentro Con lo cual Intuyo que el próximo año Seguramente habrá más Sí, la idea es hacer Un montón de actividades Y Tenemos que Organizar con la asociación Que a veces van a ser En las provincias En las regiones Y otras veces Intentaremos hacer en nacional Que eso tiene que ser Digamos El objetivo principal Este Cada región La asociación se divide Entre NOA NEA Cuyo Centro Que es La Pampa Entre Ríos y Santa Fe Y Patagonia Y luego están Buenos Aires Como una región Y Cava como otra región Porque hay mucha gente Entonces bueno Había que organizarlo Ahí esas movidas Está bueno Y me quedo De tantas cosas lindas Que hemos charlado Digo con esta posibilidad De Una del plan canje Que me parece Una genialidad Porque me parece una Pero es buenísimo Sí Darle la posibilidad De un Darle un instrumento A alguien que recién comienza O sea Ese instrumento Que vos usás Y ya querés pasar a uno Tal vez de mejor calidad Sí Este Llevarte uno Y que ese también Pueda ser utilizado Por ahí que recién comienza Es un golazo Sí Ese acceso Bueno Y la posibilidad De brindarle a todos Los que empiezan a estudiar Y la idea Y la idea es Era venir a los medios Que sabemos que se Se escuchan En muchos lugares Y que además Quedan dando vueltas Hoy día en las redes La asociación Tiene que hacerse conocer Así que bueno Estamos ahí Activándola Te agradecemos Te agradezco un montón El espacio La verdad que Fue un placer También estar aquí ¿Conocías la radio? Conocía la radio Vine hace Uno o dos años Para promocionar Un encuentro Mirá De vientos En el tango Que hicimos Con la municipalidad Matanza Mirá Hace bastante Que estamos dando vueltas En la cuestión De agrupar De conectar gente Que está haciendo lo mismo Sabemos que En muchos sentidos Los encuentros Y los festivales Te alimentan De una energía Que pensabas Incluso en personas Como mi caso Que hace muchos años Que soy docente Y que a veces Uno entra en una rutina Te sacuden De una manera Fantástica Porque Te das cuenta Para los dos lados Un montón de gente Que no conocías Que son Zarpados Grosos Y que no conocías Entonces decís Wow Estaba dormido ¿Qué pasó? Esta no la vi Porque en las redes No está todo Claro, obvio Todo, todo No está Hay que andar También Hay que caminar Vivir por afuera Hay que vivir Hay gente Que a veces No aparece O como decimos Capaz que hay Algún Inteligencia artificial Que algo no te lo muestra Porque no sabe Lo que vos necesitas Así que las redes Están fantásticas Pero Hay que moverse Hay que generar No solo consumir Recién decías Bueno Ese es el concepto Del prosumidor No solo consumir Sino también Generar Que es muy De estos tiempos Pero recién hablabas Del tango Sí Y si te parece Cerramos esta linda charla Este lindo momento Con Con un tangazo Te super agradecemos Por la visita Te esperamos Para el próximo encuentro Este Contá con este Con este espacio Y bueno Un placer Igualmente ¿Qué tango? ¿Qué se te ocurre? Y pues Malena Me encanta ¿Qué te ocurre? y 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 tremendo tremendo ahí un tangazo para cerrar esta esta hermosa charla mariano un placer que les vaya súper bien en el encuentro desde la universidad nacional de la matanza radio universidad y pm 89 1 siempre cerca